Ella me dice, ven a mi casa y al motel ¿Me invitan a surme sneakers? Sneakers, yeah Tengo la camisa negra, como negra tengo el alma Ella es una flaming girl que le gusta el reggaeton Le gusta jugar en duos y estar siempre en ardor Tú puedes estar con otro que no sea con él Ya superalo mi amor porque conmigo estás bien Perdóname Jesús por lo que voy a hacer Perdóname por el crimen que voy a cometer Ella es una flaming girl que le gusta el reggaeton Le gusta jugar en duos y estar siempre en ardor El México para el mundo Asentamente los padres DJ Beto Javi Gameplays El México para el mundo El México para el mundo